¡Horrible! ¡Horrible! ¡Horrible que no me contesten! Acá estamos ya en Mendoza Mendoza y estamos por cruzar a La Pampa Este es el cruce interprovincial que se llama Collón Hue Y bueno, estamos con problemas con la gendarmería, pero por suerte esta camioneta anda más rápido que la que les dejó Pato Bullrich Pero bien, estamos Adelante ven el bosque nativo lo que queda de y bueno, estamos viendo el bosque salmón En la zona la zona está siendo la zona Gracias.